Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una nueva sección. Arcos de One Piece en un minuto. Y sí, la primera cosa que voy a leer por todos los lados va a ser Quinto, pero el vídeo no dura un minuto. Ya lo sé, es la gracia, ¿vale? Es la gracia que no dure un minuto, porque si dura un minuto no os puedo resumir un arco en un minuto. No puedo, pero la gracia es ese título. Creo que no hace falta ser un experto del lenguaje analítico, no hace falta tener un máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Creo que no hace falta explicaciones para, bueno, pues para qué va a ir este vídeo. Simplemente como es el primer vídeo de una sección, pues quiero daros un poco de introducción. En los siguientes vídeos seguramente vayamos al grano de arroz. Comentar también que este vídeo, el guión, está hecho entre Minakama, Shazbet y yo. Un saludo para ti, tiene un canal de YouTube, os lo dejo en la descripción. Trata también temática anime, así que si queréis echarle un vistazo, pues lo tenéis ahí abajo. El guión ha corrido por parte suya y mía, hemos estado ahí editando cosillas y tal. Y bueno, pues no voy a enrollarme más. ¿Cómo es el primero? Pues vamos a empezar con el primer arco de todos. Romance Down. Si os gusta este vídeo, pues ya sabéis, nada más, petad a likes, petad a comentarios. Y si veo que tiene buena repercusión, pues seguiremos. Si veo que no tiene buena, pues igual es hora de pararme. No lo sé, nada más. Comenzamos. Hace mucho, mucho tiempo... Bueno, tampoco tanto, no nos calentemos. Hubo un pirata que logró riqueza, fama y poder. El hombre que lo consiguió todo en este mundo, Goldie Roger. Su último aliento, antes de ser ejecutado, lanzó a toda una generación al mar, dando, con unas simples palabras y una sonrisa entre oreja y oreja, el inicio a la gran era de la piratería. Pero bueno, viajemos hasta hace 12 años, donde un niño quiere unirse a la tripulación de un pirata pelirrojo, que aparentemente es un don nadie. Y tan aparentemente... Este pirata, llamado Sanks, le impide viajar debido a que es muy joven, cosa que al niño, un tal Monkey D. Luffy, no le hace mucha gracia. Pasa un momento y unos bandidos deciden molestar y ridiculizar a Sanks, el cual no hace nada para evitarlo. Todo esto, cabe recalcar, pasa mientras Luffy come una fruta con una forma un tanto extraña. Luffy se enfala con el pelirrojo por no haberlos enfrentado, y cuando Sanks la agarra del brazo para impedir que se vaya, la magia surge y el brazo de Luffy se estira, debido a que se ha convertido en goma por esa fruta tan extraña que se ha comido. Una Akuma no Mi. Luffy trata de vengar a Sanks, yendo a donde el bandido, el cual acaba secuestrándole. Al rato vemos a Sanks y su banda quedando simplemente como unos dioses al derrotar fácilmente a los bandidos, a todos menos al que tenía a Luffy, el cual lo lleva al mar donde es arrojado a este. Por casualidades de la vida, un monstruo marino aparece, comiéndose al bandido y con intenciones de convertir a Luffy en su postre. Y cuando así va a ser, vemos como Sanks aparece y le salva, perdiendo a cambio de esto, su brazo. Pasan unos días y la tripulación del pelirrojo se dispone a zarpar. Luffy acepta que no puede ir con ellos, pero le deja a Sanks el mensaje de que algún día será el mejor pirata de todos, superándole incluso a él. Ante tal reto, Sanks sonríe y le entrega el sombrero de paja que tanto le caracterizaba. Aquí comienza la historia de Monkey D. Luffy, pero no su aventura. Y viajamos a la época actual. Todo da comienzo con un barril cual kinder sorpresa, que se cuela en un barco que está a punto de ser asaltado por piratas. Dentro va un chaval que creo que ya os sonará su nombre, Monkey D. Luffy. Los piratas atacan y un subordinado obligado a estar con ellos llamado Kobe encuentra dicho barril. Cuando estos piratas van a romper el barril, aparece Luffy derretándolos fácilmente y huyendo con Kobe. En su huida, Kobe y Luffy se cuentan cómo llegaron ahí. Kobe explica que su sueño es llegar a ser almirante de la marina y ya desde el minuto uno Luffy lo deja claro. Él quiere ser el rey de los piratas. Pero en cuestión de segundos nos encontramos con Alvida, la capitana de los piratas enemigos. Ataca a Luffy gritando que este no era el Zoro que estaban buscando. Mensaje que ojo a Luffy le llama la atención. Entonces vemos la primera gran pelea de Luffy y vemos su curiosa habilidad. Es un hombre de goma. Tras derrotarle sin problemas, consiguen un barco para él y Kobe, logrando escapar de allí. Justo antes de acabar, Luffy menciona que está buscando a ese tal Zoro. Al poco tiempo, Luffy y Kobe llegan a una ciudad llamada Shell Town, gobernada por un tirano marine llamado Morgan y un niñato moco mierda de nombre El Mepo, su hijo. Los cuales tienen en su poder a un tal Zoro, detenido por haber protegido a una niña llamada Rika de un ataque del perro de El Mepo. Pero aquí hace aparición el todavía inexperto Luffy que desea a este tenebroso Zoro en su tripulación y precisamente por ello se dispone a salvarlo. Aunque ahora el moco mierda de El Mepo también quiere a Luffy muerto por tratar de ayudarle a Zoro. Y es aquí cuando hace aparición Morgan, el malvado marine dispuesto a matar a Rika, a Luffy y a Zoro. Kobe trata de liberar a Zoro, pero el tiempo se les viene encima y aparecen los marines, los cuales tratan de disparar a estos. Y cual hombre divino, cae del cielo Luffy con tres katanas en sus espaldas y frena, gracias a su goma, todas las balas. Esas katanas, por cierto, son de Zoro, el espadachín estilo tres espadas que finalmente se unirá a su tripulación con la intención de cumplir su sueño, ser el mejor espadachín del mundo. La batalla empieza, pero Morgan no es nadie contra la nueva tripulación de Luffy y Zoro y él los vencen sin problemas. Para sorpresa de todos, los marines que estaban con ellos se alegran ya que estaban sometidos a una dictadura. A modo de perdón, los marines les permiten escapar, pero Luffy, dispuesto a cumplir el sueño de Kobe, le da una paliza para que los marines vean que no tienen relación con este y así le permita, finalmente, alistarse en la marina. Finalmente, Luffy y Zoro abandonan la isla y de esta manera comienza la gran aventura de Luffy y su nuevo primer nakama hacia el One Piece.